Grupo TEDx es el encargado de la desactivación de aparatos explosivos y también aleja de zona de riesgo a todas esas personas que se encuentran cerca de él. Para ello utilizan trajes de un peso de hasta 50 kilos y esta es una demostración de lo que ellos son capaces de hacer. TEDx estamos hablando de un grupo de técnicos especializados en desactivación de artefactos explosivos como lo denotan las siglas TEDx, encargados de mitigar todo riesgo con artefactos de este tipo, ya sean caseros, ya sean convencionales o militares, hay que trabajarlos para evitar riesgos. Se acerca uno con el traje, pones todos los aditamentos para poderlo manipular a distancia. No se recomienda una desactivación manual porque no vamos a ponerlos en riesgo, se le pone otra contra carga, también la base de explosivos para detonar esta y que nos desarme el primero. Como hay riesgo de que detone, todos cubiertos y a distancia. Una vez que detonan los materiales explosivos hay que conservar la evidencia. Si se conserva material explosivo sin detonar, se aísla de los iniciadores para poderlo mantener y hay que resguardarlo en este caso las instalaciones de la policía del estado para el proceso jurídico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La sabiduría La sabiduría Gracias.